Música Cuando tal vez se ha corrido y se van señores hasta mero arriba Respeto y admiración por nombre de derecho y de familia Caripe y hierro de corazón, de sangre humilde en el viejo Siempre fiente con la que el teñido el amigo sin pedir a cambio Nunca fue corriente Julián, la tierra querida de ti me llevo bonito recuerdo Los consejos de mi viejo Raúl Figueroa, yo aquí me los llevo Gracias por todo mi madrecita, le mando un beso al amor de mis días Y es por salir de mis hijos lo que más quise y ame la vida Hoy los cuido de arriba Y mi rancho la misión, quiero que sigan siempre para adelante Aquí estoy junto a mi Dios, me dijo que va a cuidar de tus hijos Porque hay tan talento, humilde y respeto, cien por ciento de amerencia Agradecidos siempre con la gente, bárbaros hasta la muerte Hola, con mucho respeto para la familia Figueroa Cuevas Son los primordiales, lo sabes, cienelo Mi despido y nos vemos pronto, no se les olvide, vamos, ponte mismo Yo no quiero que me lloren, quiero que me recuerden feliz, se los pido Hugo Figueroa se adelantó, que fue temprano, apenas me dió Estaba trabajando desde abajo, sin perder el piso Amaba a su gente, orgullo de su familia Y mi rancho la misión, que sigan siempre para adelante Aquí estoy junto a mi Dios, ya me dijo que va a cuidarles Porque aquí hay talento, humilde y respeto, cien por ciento de regreso Agradecidos siempre con la gente, bárbaros hasta la muerte Estaba hasta medio arriba, con mucho cariño Para nuestro amigo Hugo Figueroa Grupo para adelante, recho de la misión Son los toros bárbaros Agradecidos siempre con la gente, bárbaros hasta la muerte